El presidente Andrés Manuel López Obrador externó su beneplácito por el acuerdo logrado en la compra de los bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que resuelve en definitiva el asunto para iniciar con libertad la construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía. Estados Unidos invocó la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a fin de regresar a México a los solicitantes de asilo de terceros países que ingresen desde territorio mexicano, donde esperarán el resultado de su solicitud. La economía mexicana crecerá 2.2% este año, producto de un incremento del comercio con Estados Unidos y de las actividades de reconstrucción tras los desastres naturales de 2017, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El Pleno del Senado de la República, en una segunda ronda de votaciones y con mayoría calificada de 114 votos, eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de José Ramón Cosío. La selección nacional mexicana finalizó 2018 en la posición número 17, con 1.540 unidades, en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, misma posición con la que inició en enero de este mismo año. La productora Lionsgate dio a conocer el primer tráiler de Hellboy, cinta que llegará a las salas de cine en abril de 2019 bajo la dirección de Neil Marshall. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández realizará una función especial en el Palacio de Bellas Artes, este viernes 21 de diciembre a las 20 horas, donde tendrá como invitado al María Chivargas de Tecatitlán. Notimex, comunicación global.